No, no puede ser el miedo la razón No, no quiero decirte que no Sí, te guardo como lo único aquí Y no puede ser lo único aquí Aquí, adentro Aquí, adentro ¿Qué más quieres de mí? Si te di todo lo que tenía Dime qué más querí Si te di todo lo que tenía Y ahora estoy tan, tan vacía Y ahora estoy tan triste y sola en esta vida Dime qué más quieres de mí De mí, de mí, de mí Sí, qué fácil es seguir tal cual Y no, no puedo Ni quiero Seguir igual ¿Qué más quieres de mí? Si te di todo lo que tenía Dime qué más querí Si te di todo lo que tenía Y ahora estoy tan, tan vacía Y ahora estoy tan, tan podrida Dime qué más quieres de mí Y ahora tengo que pensar en mí En mí, en mí, en mí, en mí